cera rasgada, inicia tiempo para desprender, lo careto que tiende sobre el lado izquierdo bebe y derrama, la mejor de la suerte es cuando decide la arrancada, Pichón Ríos en acción, para ingresar de esta forma a rayar la cuaca, la ibanita, y sí señor, bien desplazada en el movimiento de punta. La búsqueda en los primeros puntos para el equipo, potrillos RG2 de San Luis Potosí, potrillos que andan relinchando fuerte en los mejores eventos y haciendo presencia en esta octava edición del Torneo del Millón. Equipo que tuvo a bien, tener su primer competencia charra precisamente en las charredas nocturnas de Rancho El Pitallo. Abriendo las acciones para este equipo conformado para este 2022. La punta está presentada, 19 metros en dos tiempos, cuarto trasero derecho. Ocho años se dicen fácil, sin embargo una larga travesía, deporte de familia, recordando a su padre, a su abuelo y a su hermano. Hace un momento tuvimos la oportunidad de ver a su hijo, ya la cuarta generación de la familia Ríos arrendando caballos. Un deporte que no se hurta, se hereda, generación a generación, con el gusto, con el amor y con la pasión por arrendar caballos. Y ya lo dice aquella hermosa letra musical, es mi trabajo arrendar caballos porque fue lo que mi padre me enseñó. Y si no le gusta, no le aplauda público, extraordinario. Los movimientos de 360 grados de esta yegua de nombre, Ibanita. A su estilo y a su manera, presentando los movimientos de reacción rápida a los medios. Esta yegua, enjaizada con una hermosa montura de basto cuadrado, bordada finamente en pita de colotlán. El madero es al estilo Saldívar, un fuste mediano, número 15. El pecho pretal y la cabezada que hace en juego y resalta el color del cueraje con la capa de la cabalgadura. Hace un momento tuvimos a bien poder apreciar los caladeros en la categoría abierto, amateur, femenil y el infantil, que fue toda una gran expectativa. Para la gente que por primera vez nos acompaña o que por primera vez nos está siguiendo a través del pago por evento, es importante mencionarles que la cala de caballo es la primera de las suertes. Es la que abre toda competencia charra, la que muestra habilidades y destrezas de los caballos educados a la rienda mexicana. El saludo charro y finaliza su participación. Mauricio Ríos Esquivias montando Ibanita y defendiendo los colores de potrillos RG2 de San Luis Potosí. Con el aplauso y el reconocimiento y solamente resta mostrar el bocado de la cabalgadura y los arreos para conocer la primera puntuación de esta octava edición del Torneo del Millón. Puntuación de la cala. Cala que parte de 20, adiciona 24 puntos, 13 por ser 19 metros en la punta, 2 por ser en dos tiempos, 3 del lado derecho, 2 del lado izquierdo, 2 del medio derecho y 2 del medio izquierdo para 44. Tiene dos puntos de infracción, la cabalgadura abre el hocico y despapa, total de la cala, 42 puntos. Bueno, pues vamos con el siguiente de los escuadrones que nos acompaña, la voz de un hidalguense. Mi estimado paisano Valdemar Cuevas, adelante Valdé. Muchas gracias ya caballerosamente. Caporal y competidor rozan las estriberas deseándose la mejor de las suertes. Caballerosamente nuestro caporal nos presenta al siguiente calador por la Asociación de Charros, Charrería Lo Nuestro. Se presenta el charro Juan Pablo Arce. El oriundo de Rancho, Rincón de Santander, presentándonos este ejemplar palomino. Reverente ante el público, da la media vuelta para mostrarle a su cabalgadura la vereda que debe de recorrer. Lleno de serenidad, ensimismado, concentrado en lo que ha de realizar. La inspiración de artista, porque el charro también es un artista, recae en este momento cuando el charro se concentra en recordarle a su caballo lo que tanto han practicado. No es producto de la casualidad el llegar a una buena casa. Inicia tiempo para desprender. Vamos a ver a lo que se enfrenta este equipo de Charrería Lo Nuestro. Con el ejemplar palomino, el caballo consentido con el nombre del tío Luis. En este momento al sentir el roce del espuelo, aprende la carrera. Le apuesta la velocidad, llega con determinación hacia el rectángulo central. Vendaval, asienta, recorre y cumple para el equipo de Charrería Lo Nuestro. Levanta la polvadera de caminos y sembrados. Una figura señera que es presente y que es pasado. Es el rey del campo abierto, el de los horizontes vastos. Es el centauro, es el charro. Vendaval que barra el polvo de sierra, de costa y de llano. Comienza la revisión para observar si efectivamente el charro tiene derecho a la medición. Mientras tanto, apagando el exceso de brío de su caballo. Apaciguándole al cuaco, dejándole que tome aire después de la fuerte carrera. Una vez que caballo y caballero recobren el aliento, o una vez que los jueces de la indicación, se ha de continuar con movimientos de lados enteros. Comprendiendo los sentimientos de su cabalgadura. Juan Pablo Arce, dejando las huellas lavadas en el rectángulo central. Y ahora, encargantando los estribos de esta montura en bastos redondos y con cantina. De los diferentes recortes que puede realizar el talabartero a la silla de montar. A la silla vaquera mexicana, a la silla charra. La punta está presentada a 16 metros en dos tiempos. Aplaudible la presentación de punta, pero ahora a buscar puntos adicionales en la concretación de la cala de caballo. Decide el charro partir por este, el también conocido como lado de estirar. O chorrear, por ser el lado por el que corre la riata del azar cuando se ha lanzado una yegua en la de los piales. O estirando cuando se ha racionado un toro en el coleadero. La simetría es una palabra que bien podemos aplicar a la suerte de la cala de caballo. Lo que se hace en un sentido, se debe de hacer en sentido inverso. Por eso el charro ahora se esmera en mostrarnos este, el también conocido como lado de ajuarear o abrochar los ajuares. El lado de montar, por donde se pone a medida el esincho, la cabezada, se ajusta el alacrán de la barbada del freno. Se deja colgar la cuarta y las barbas del sarape. Todos los elementos que se ajustan o que se ponen a medida en la montura y otros arreos del caballo, se ajustarán o abrocharán siempre por el lado de montar. La practicidad que da para ensillar y desensillar en el menor tiempo posible. Esmerándose el charro en los medios lados, demostrándonos la obediencia de este caballo palomino. El caballo tío Juan. Concentración pura en cada momento para ir otra vez en el impulso. De comienzo le resta un retorno. Para estar afianzando así lo difícil en el rectángulo añitito. Recordarán quienes gustan de la charrería, hace algunos años solamente se pintaba un rectángulo central para toda la cala de caballo. Hoy el reglamento contempla dos con la intención de observar mejor movimientos de lados y evitar que los caballos tropiecen al dar punta con los huecos dejados en los lados enteros del caballo anterior. Con mucho orden también se presenta el ejercicio de ceja. Dejar recular o desandar la vereda. Se está cumpliendo con lo pactado y ahora el charro liberando la presión en la rienda de su caballo, aflojando el barbiquejo, solamente para regresar a paso de camino. Enfriando las emociones, pero manteniendo la alegría y saludando para agradecer, palmando el pachuqueño pachado, agradeciendo al público la atención que le hemos prestado a él y a su cabalgadura. Charros de charrería lo nuestro, a través de Juan Pablo Arce montando al tío Luis. Resta al charro desmontarse para mostrar a los jueces que no existe algún elemento tramposo que castigue de forma excesiva al caballo. Parece que el freno cumple con la tradición y los jueces nos indicarán la calificación final. Puntuación de la cala. Cala que parte de 20, adiciona 18 puntos. 10 por ser 16 metros en la punta, 2 por ser en dos tiempos, 2 del lado derecho, 2 del lado izquierdo, 1 del medio derecho y 1 del medio izquierdo para 38. Tiene 3 puntos de infracción. La cabalgadura despapa, abre el hocico y se enjeta. Total de la cala, 35 puntos. Ahí está la calificación que corresponde a los charros de charrería lo nuestro. Nos vamos con el siguiente equipo, pero la voz, los comentarios a través de Ramón, Ramoncito Arroyo. Adelante, compadre, échale. Bueno, pues así, gracias a mi estimado Valdemar, gracias a la familia Charra que nos acompaña. Estamos viendo ahora la compañía del presidente de la Unión de Occiones de Charros en el Estado de Querétaro, nuestro buen amigo Cacho Maldonado, acompañando al calador Jonathan Zorrilla Castruita, defendiendo los colores de los charros de rancho, el escapulario de Zacatecas. Este equipo y del cual, a través de estos micrófonos, mandamos el agradecimiento y los saludos sinceros a quien viene acompañando también a este equipo, engalardonándolo, nada más y nada menos que Jaime Castruita Padilla. Inicia tiempo para desprender. Con Jaime Castruita Padilla, expresidente de la Federación Mexicana de Charrería. Ahí vemos ya trabajando a Jonathan Zorrilla Castruita, que trabaja con su ejemplar. Ahí acomodándose, hablándole bien y bonito, de esta manera presentando ese movimiento de punta y así defendiendo los colores de rancho, el escapulario, el equipo zacatecano, el equipo esa tierra que este próximo 2022, ya en este año, estará viviendo las emociones grandes. El Congreso y Campeonato Nacional Charro está a punto de finalizar este año, pero antes, con ese torneo el mezcal y la plata allá a realizarse en tierras zacatecanas. Así este es su ejemplar, el zorro, que ha presentado ese movimiento de punta, mientras tanto el cuate bravo ya realizando los 20 metros libres, haciendo la extensión de la cinta métrica, afirmando que hay un movimiento de punta, para el encargado, Jonathan Zorrilla Castruita. La punta está presentada, 17 metros en tres tiempos, cuarto trasero izquierdo. Muy buenos a la causa, mientras tanto ahí ya ubicado ahora en el adyacente, en el contiguo, en el alterno, un rectángulo marcado con las mismas dimensiones, en esta que será la última cala el día de hoy, después de que ya vimos bastantes, porque arrancamos el día de hoy con esas emociones, en la octava edición del torneo del millón, precisamente con los caladeros, tanto el abierto como el amateur, con la categoría femenil y así la categoría juvenil. Ahí trabajando con su ejemplar, ejemplar de nombre El Zorro, posicionado, trabajando con esos lados completos, con los de 360 grados, alegrando el alma, la vida y el corazón, poniéndole el empeño, el gusto y la alegría. Ahora de esta manera, presentarnos esos movimientos, los medios lados, los de 180 grados. Yendo y cerrando, ahora complementándose con el segundo, siendo vitoreado, vanagloriado por sus coequiperos, para que ahora nos presente el movimiento de ceja, en una línea lo más recta posible, hasta lo que ha quedado viticado, bajo la convocatoria de esta octava edición del torneo del millón, únicamente llegando hasta la imaginaria de los 60, ya con eso es más que suficiente en este movimiento, el movimiento de ceja. Sin embargo, hay el calador, recorriendo unos cuantos metros más, esto con la finalidad de que no se querencie su cabalgadura. Ahí la corrección, este ejemplar, el lobo. Ya sea adentrándose mis estimados amigos, para que nosotros le brindemos ese aplauso, aplauso fuerte y bonito. Jonathan Zorrilla Castruita, defendiendo los colores de Rancho El Escapulario de Zacatecas. Ahora, a la revisión de bocado y de freno, para que inmediatamente después de parte del colegiado escuchemos la calificación a la que se hace acreedor. Así, los motores ya están encendidos, únicamente estamos ya acelerando, ya están calientes. Situación de la cala, cala que parte de 20, adiciona 16 puntos, 11 por ser 17 metros en la punta, 1 por ser en 3 tiempos, 2 del lado derecho, 2 del lado izquierdo para 36, tiene 4 puntos de infracción, la cabalgadura cachetea, despapa, abre el hocico y rabea, total de la cala 32 puntos. Bueno, muy buenos a la causa, ingeniero de sonido, si eres tan amable, marcha Zacatecas. Bien amigos, aquí tenemos ya la presencia de nuestra reina de la unión del estado de Querétaro. Aquí está Blanca, Paola Primera con esa hermosa sonrisa y nos vamos con el equipo de Potrillos RG2 que nos manda a la cala de caballo Mauricio Ríos Esquivias, en Los Piales, Enrique Ramírez Pulido, en Las Colas, Alejandro Flores, Alfonso Nabeja, David Padilla, en El Toro, Octavio Torres, La Terna, Enrique Ramírez Pulido, Mauricio Ríos Esquivia, David Padilla, y en La Yegua, Jonathan González, a pie, Enrique Ramírez Pulido, Manganas a caballo, Mauricio Ríos Esquivia, Paso de la Muerte, Esteban Laborín. Por los charros de charrería a lo nuestro, los integrantes ya vimos a Juan Pablo Arce Ochoa, a la suerte de Los Piales, Luis Felipe Colín, en la suerte del coleadero, Juan Pablo Rodríguez, Miguel Padilla, Jerónimo Mora, al jineteo de toro, José Reyes, en la terna, Octavio Suárez, Jerónimo Mora y Juan Pablo Rodríguez, en la yegua, Emilio Álvarez, las manganas a pie, a cargo de Miguel Padilla, las manganas a caballo, Octavio Suárez, y el paso de la muerte, Jorge Laredo. Bueno, pues así se va repartiendo la baraja de estos charros de charreros nuestro, vamos con los amigos de Rancho El Escapulario que nos mandaron en la cala de caballo a Jonathan Sorrilla Castruita. En Los Piales, en la manga de lienzo, presentan al charro Omar Huerta. En la suerte de colas, estarán participando Francisco Armas, Enrique Armas y Pedro Bañuelos. En el toro, Alfredo Hernández. Para este equipo, en la terna, la componen Pedro Bañuelos, Francisco Aguilar y Miguel Ángel González. En la suerte de jinete de yegua, Brandon Roa. En las manganas a pie, Miguel Ángel González. En las de caballo, Francisco Aguilar. En el paso de la muerte, Esaúl Cabral. Bueno, pues así se reparte la baraja de esta asociación de charros de Rancho El Escapulario del Estado de Zacatecas. Suerte a sus equipos, les deseamos lo mejor de lo mejor. Inicia tiempo para el primer pialador. Todo listo para poder presenciar la primera oportunidad en la suerte del pial. En la suerte de los piales cuando la gente de Potrillo RG2 de San Luis Potosí, Enrique Ramírez Pulido, preparándose para esta su primera oportunidad. Bueno, pues una suerte muy socorrida por toda la familia, charra por un servidor, también y creo que mis compañeros de la locución estamos aquí presentes para ver a estos excelentes pialadores, tres que abren las acciones de este octavo torneo del millón. Aquí en ese bonito escenario, mis amigos de Rancho El Pitallo y lo más bonito y sorprendente es el paso de las pitallas que van a ser de las suyas. Asienta con el jarano, se viene a la primera oportunidad, manda su pial un poquito, le adelanta la suerte Enrique Ramírez Pulido. Y bueno, pues vean ustedes, nada más fue tantito el rosón al madero y vean ustedes el madero que dejen el escenario. Siguiente pelador. Vámonos ahora con la gente de Querétaro de Charrería Lo Nuestro. Bueno, pues ahí tendremos la presencia su primera oportunidad de Juan Pablo Arce. Excelente, mis amigos, en esta suerte, en la primera oportunidad, aquí los vemos arreglando bien en los rellenos a las cabezas de la silla, unos metiendo hilo y bueno, pues pocos son ya los que quedan para utilizar la madera. ¿Qué es la madera? ¿Qué es la madera? Y bueno, mis amigos, ¿todo listo y preparado? Ahí tenemos la presencia de Luis Felipe Colín para esta su primera oportunidad. Ya le estamos cambiando al nombre del calador. Bueno, pero miren, amigos, es del mismo equipo y allá se viene y se viene preparado para poderle meter a la pinta, le manda y bueno, pues así como entró la soga a despacho en esta su primera oportunidad. Cero en su primera oportunidad. Vamos ahora con los amigos de Rancho. Hice a tiempo. El escapulario de la gente de allá de Zacatecas que nos manda este excelente pelador Omar Huerta. aquí lo tenemos preparando y buscando la distancia ya trae prácticamente hecha la lazada, lazada grande, tres chiquiadores grandes para que pueda llegar hasta la barda, seguramente buscando a yegua pasada, se viene, le manda, levanta, lo lleva, lo trabaja y aquí lo tenemos ahí amigo haciendo de las suyas las pitayas va la primera. Cero porque se revienta. La voz del Caporal del Sur para la segunda oportunidad. Ajá, las pitayas haciendo presencia la primer charreada, la primer reta reventada la primera en sus pronósticos cuántas reatas se van a reventar hagan ustedes sus pronósticos a lo largo de estos días de todas las competencias que vamos a vivir la primer pasada llevamos la primera reventada vámonos segunda oportunidad suerte de los piales Enrique Ramírez Pulido Lastro Boy en acción O Trillos RG2 de San Luis Potosí a la manga de lienzo a la altura de los 30 la distancia de los 4 donde la esencia del perfume de los dioses se hace presente el perfume que franceses ni franceses ni italianos mucho menos los chinos podrán jamás igualar el olor a Guayacán así que la mejor de las suertes para Enrique Ramírez Pulido O Trillos RG2 de San Luis Potosí El Lastro Boy en acción sale la pitaya con rumbo al sur le manda a los cuartos traseros buscando pero pasa de largo vamos a ver la repetición cero en su segunda oportunidad en pantalla la repetición para entender lo ocurrido y bueno a prepararse vean ustedes en su pantalla salía el poderío de la pitaya mandaba de buena forma y en esa toma especial entraba la guía después no sabemos qué fue lo que pasó vámonos con la oportunidad para Luis Felipe Colín charrería lo nuestro tan nuestro como la charrería la suerte de las manos rápidas esta suerte donde la mano tiene que ser más rápida que la vista al momento en el que pase la yegua galope tendido encontrar los cuartos traseros bajar vueltas chorrear y disfrutar así lo está haciendo así lo hace Luis Felipe Colín sí señor pero eso no lo platican los señores jueces ese cuaco parece pintado por Picasso de los guinduri todo alunarado en pantalla la repetición pero está corriendo el tiempo que nos lo platiquen los jueces vamos a ver al charro torero Omar Huerta de Rencho el escapulario de Zacatecas mientras tanto disfrutamos en pantalla la repetición de lo ocurrido vean ustedes gracias al equipo de producción esas tomas que nos regala andamos hasta la oportunidad 0-2 de infracción chorrear con el caballo atravesado no detiene la yegua rebasando los 85 metros en base a convocatoria entramos hasta la cocina con esas tomas se hace la aclaración que la infracción por la cabestrada más de 10 metros no se aplica ya que ya había rebasado la línea de los 85 metros y bueno pues así las acciones mis amigos a prepararse a darle paso a los amigos de Rancho el escapulario suerte importante tres oportunidades tres tiros acomodando vuelta vueltas sobre vuelta que todo quede en orden estricto las vueltas que van sobre la mano izquierda las vueltas con la guía de la lazada en la mano derecha los chiqueadores y todas las cuestiones el charro el charro torero en acción Omar Huerta continuando también ese legado familiar y salvaguardando la charrería pide el compromiso sale el ferrocarril el poderío de la pitaya le manda los cuartos traseros le encuentra lo disfruta y que creen que creen que creen ay amigo mi Gabán extraordinario pero vamos a lo que sigue mi estimado Valde vamos a ver está corriendo tiempo bueno pues ya apreciamos otra levantada de comadera esperemos las indicaciones finales de parte de los jueces de su segunda oportunidad pide el remolino hacia adelante 18 puntos 18 muy sufridos pero efectivos a la hoja de calificación engrasando las fuerzas de los charros de rancho el escapular regresamos a lista la tercera oportunidad se previene el astro boy pialando al infinito y más allá acertando aguantando cadero en el guante aguanta corazón no seas cobarde levantando la humadera y dando el espacio para detener paulatinamente la carrera de la yegua por fin se le hace justicia al astro boy pialando al infinito y más allá está corriendo tiempo vamos a apreciar la repetición momento justo de mandar la lazada para entrampar exclusivamente las patas de la yegua y después puntuación de su tercera oportunidad pial remolinado hacia adelante 18 3 adicionales 1 por la distancia 1 por la distancia y 2 por detener la yegua dentro del área de tiro en base a convocatoria total 21 puntos bien se incrementa la cuenta para los charros potrillos rg2 de san luis potosí a través de las manos diestras de enrique ramírez pulido felipe luis felipe colín en los instantes anteriores estuvo muy a punto de disfrutar la gloria del pial desgraciadamente su caballo avanza y no consigue aportar números efectivos a su escuadra pero él sabe que eso debe de quedar atrás que su concentración y su inspiración de artista deben de recaer en ese tercer tiro el charro toma los instantes que él considera pertinentes para empalmar correctamente las vueltas de la riata detrás debajo de la entrepierna tratar de formar un rollo prácticamente perfecto y expurgar vuelta vuelta venga no se encima algún nudo que ponga en riesgo primero la calificación del pial y después la integridad física del charro pierador la labor de expurgar o escarmenar las vueltas de la riata fundamental momento de ejecutar los piales de la manga de lienzo y ahora dirigiéndose paso a paso con el caballo Apalus midiendo el tiempo la distancia y el espacio reorganizando vuelta a vuelta hasta que en la mano izquierda esté otro rollo exactamente igual de perfecto que el que quedó en la entrepierna los detalles que ahora gracias al acercamiento de las cámaras podemos apreciar con un caballo apaciguado tranquilo sabedor de aquellos refranes y dichos pero pasa los dos minutos para pedir su yegua entra en tiempo de infracción dice el dicho que cuando vayas al azar no montes caballo brioso echa de la silla un penco y así las harás gustoso y a la hora de elegir la silla no pienses en bordados ni en hebillas elige con cuidado el fuste que puedas dominar con tus canillas la apasionante suerte de los piales el delicioso aroma de fuste quemado que ya hemos aspirado en dos o tres ocasiones solamente uno ha quedado dos han quedado en la cuenta vamos a ver a Luis Felipe Colín que viene por la revancha la charrería y la vida dan revancha y es esta la tercera oportunidad la del desquite vamos por la del amigo vamos por la del honor afianzando el caballo apaluz dentro del cajón de tiro haciendo la señal de que ya viniera que si me han de matar mañana que me apunten de una vez levantando la madera deteniendo la carrera de la yegua y esperemos lo que se indica desde las alturas la sada que sube a la parte superior de las verijas de la yegua esperemos lo que se indica de la carrera está corriendo el tiempo puntuación de su tercera oportunidad lazo de verijas de 18 con dos puntos de infracción rebasar el tiempo para pedir la yegua 16 puntos bueno pues se le hace justicia a la revolución el que persevera alcanza 16 puntos son efectivos quedan ya plasmados en la hoja de calificaciones y charros de charrería lo nuestro ven engrosar bien sus filas con este muchacho que prácticamente mete dos efectivos uno se queda en la imaginación en puras ilusiones y el otro finalmente se hace realidad Omar Huerta estará cerrando la ronda de piales en la manga de lienzo a él también le vimos una ingratitud en la primera oportunidad se sacó la espina en la segunda y ahora puede adelantar el paso de su escuadra los charros de rancho el escapulario la gente que nos acompaña desde Zacatecas este año Zacatecas se está preparando para recibir a la familia charra mexicana en el campeonato nacional vamos a ver a los del escapulario si pueden adelantar el paso desde ahorita sería importante se previene Omar Huerta reacomoda previene y hace la señal la petición de la correlona pasa la yegua la lazada llega en tiempo las patas de la yegua aguanta cada uno en el guante la que no aguanta es la cuyotlana dos cero en su tercera oportunidad porque se revienta la soga miren y tan bonita que se mira de lejos la pitaya que pasa con energía levantaba bien el artilugio Omar sin gerrar vueltas tratando de chorrear de detener paulatinamente pero final cuando remachó para detener la fuerza la inercia de la pitaya jaló con gran con extraordinaria fuerza que hace que se reviente la del azar bueno pues eso va a quedar en el ejecutario llevamos dos Ramón adelante vámonos a la siguiente faena muchas gracias mi estimado Valde efectivamente mi estimado Joshua así eres tan amable marcha Zacatecas por favor por la presentación de los coleadores de los tumbacueros porque así nos vamos con la tercera de las suertes en toda competencia charra la suerte del coleadero así es que una vez que se escuchen esas notas musicales nos vamos con el nombramiento de cada uno de los integrantes de cada uno de los encargados a esta suerte del coleadero donde se estará buscando el derribe de los excelentes ejemplares los ya muy conocidos los famosos caralitos así es que todo listo y primeramente arrancamos con el equipo que nos acompaña de allá de tierras potosinas potrillos rg2 los encargados alejandro flores alfonso naveja y david padilla por el equipo queretano charrería lo nuestro juan pablo rodríguez miguel padilla bonilla y jerónimo mora gemer y por los charros de rancho el escapulario de zacatecas francisco armas enrique armas y pedro bañuelos así es que la mejor de las suertes para cada uno de ustedes vámonos a esta suerte lucidora suerte espléndida la suerte del coleadero bueno pues así de antemano saludando a todo el público que nos acompaña a través de las redes sociales que como siempre tienen la confianza precisamente llevar la contratación de los eventos vía pago por evento y que está en la comodidad de sus casas de sus hogares a lo largo y ancho de la república mexicana y allende las fronteras gracias a todos ustedes que nos acompañan en esta transmisión nos vamos con la oportunidad para el equipo que nos acompaña del municipio de soledad de graciano sánchez ahí a un costadito de la capital potosina precisamente donde ya no se nota diferencia entre cada uno de esos municipios de la cabecera municipal inicia tiempo para el primer coleador de soledad de graciano sánchez precisamente allá donde por primera vez se cocinaran las tan famosas enchiladas potosinas viene trabajando alejandro flores que se perfila se enfila se acomoda trabajando jalando y ahí a encontrar puntos a la causa alejandro flores potrillos rg2 de san luis potosí puntuación de la primera oportunidad media derecha de 10 una adicional de la distancia 11 puntos ahí en la magia de la repetición repeticiones que estaremos viendo a lo largo y ancho de todas y cada una de las competencias gracias a nuestro gran equipo de producción precisamente esa oportunidad para alejandro flores equipo los charros potrillos rg2 de quien tuve también la oportunidad de hace unos cuantos días estarles llevando la narrativa allá en el carnaval de jalos en tierras jaliscienses viene ahora a la oportunidad alfonso naveja que se perfila se enfila ahí trabajando con el ensabanado y ahí consiguiendo puntos caros a la causa potrillos rg2 ronda derecha de 12 una adicional de la distancia 13 puntos así nos vamos ahora con el turno y la oportunidad para David Padilla de cual manera defendiendo los colores de este equipo potosino ya listándose ya preparándose David Padilla se acomodan busca viendo bien y bonito el perfil así trabajando para ahí cosechar esos puntos David Padilla redonda derecha de 12 una adicional el de la distancia 13 puntos el turno y ahora la oportunidad para los charros de charrería lo nuestro tan nuestro como la charrería preparándose Juan Pablo Rodríguez quien viene a buscar esa cosecha efectiva también de puntos porque pian pianito se van acomodando las cosas dicen que de granito en granito va llenando la gallina el buche son puntos muy necesarios porque hay que recordar que nos vamos a tabla ahí ya preparándose Juan Pablo Rodríguez que se enfila que le busca que trabaja que se acomoda que jala que jala que jala y que ahí está encontrando el derribe charrería lo nuestro este equipo queretano que también estará teniendo participación dentro del campeonato estatal a desarrollarse puntuación de la oportunidad redonda derecha de 12 2 de infracción estirar mal amarrado la mano al frente total 10 puntos precisamente a desarrollarse el primero al 10 de abril en estas mismas instalaciones en esta su casa Rancho El Pitay vamos ahora con la oportunidad para Miguel Padilla Bonilla que se acomoda ahí trabajando con ese jaralito ensabanado pero esto se lo dejamos a los señores jueces Cero no rinde 2 de infracción estirar mal amarrado la mano al frente este equipo que por muchos años también ha sido el responsable de llevar a la charrería a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de los canales televisivos vamos ahora con la oportunidad para Jerónimo Mora Gemer el jovencito que ha probado las mieles del triunfo convirtiéndose en campeón estatal en esta suerte viene trabajando Jerónimo Mora Gemer de ahí de esta manera encontrando puntos el buenjero carrería lo nuestro media izquierda 6 puntos así el turno y ahora la oportunidad para el equipo zacatecano los charros de rancho el escapulario que precisamente lo estábamos mencionando hace unos momentos allá en esas tierras zacatecanas donde se llevará en próximas fechas el torneo del mezcal y la plata arrancando el próximo 25 de marzo allá en tierras zacatecanas separándose Francisco Armas viene está apuntando acomodando cargando jalando estirando ahí a cosechar puntos Francisco Armas arrancha el escapulario de Zacatecas media derecha de 10 un adicional de la distancia 11 puntos así el turno y ahora la oportunidad para Enrique Armas de buena manera defendiendo los colores de este equipo rancho el escapulario ya lo vemos ahí echándole la miradita al ejemplar que le toca en turno al jaralito que le toca en suerte está ubicado ya acomodado ha hecho los menesteres necesarios una cabalgadura que también está atenta quietecita a la espera ahí ya posicionándose y se enfila para trabajar Enrique Armas por este equipo zacatecano jalando y encontrando puntos muy buenos muy buenos a la causa rancho el escapulario redonda derecha de 12 una adicional de la distancia 13 puntos así el turno y ahora la oportunidad para Pedro Bañuelos de igual manera defiende los colores de rancho el escapulario de Zacatecas con esas excelentes notas musicales de fondo el tercer himno nacional mexicano el huapango del maestro Moncayo tiene ya enfilándose Pedro Bañuelos en fila se acomoda busca el jaralito y ahí está consiguiendo el derribe Pedro Bañuelos rancho el escapulario puntuación de la oportunidad redonda contraria 8 puntos así nos vamos a la segunda pasada en esta misma suerte del coladero pero esto en la voz de mi compañero y amigo la voz del hidalguense Miguel Ángel Soler échale compadre gracias Ramón bien amigos vámonos a la segunda oportunidad la suerte la suerte dinámica de allá de las colas el arte de derribar a los novillos sarsionándolos por el rabo tres oportunidades para cada uno de los coladores sin eludir los movimientos reglamentarios se vino ayer viene Alejandro Flores trabajando le tira el gancho la arsiona jala abanica vámonos mi amigo alcanza para la segunda excelente derribe puntuación de su segunda oportunidad redonda derecha 12 puntos bueno pues el turno el turno corresponde para Alfonso Nabeja vean ustedes la repetición bueno doble vuelta de buen lado excelente tirón que presenta el ejemplar ahora si se vino apresionándolo correctamente lo abanica también jalando jalando y aprovechando la oportunidad así así la participación de Alfonso Nabeja puntuación de la oportunidad redonda derecha de 12 una adicional de la distancia 13 puntos cuando tenemos cuando tenemos la presencia de David David Padilla segunda oportunidad la suerte de las colas excelente la manera de aprisionar de corregir la trayectoria para poderle mandar el gancho jalando jalando excelente también el tirón David Padilla redonda derecha de 12 una adicional de la distancia 13 puntos bien nos vamos ahora con el equipo queretano los amigos de charrería lo nuestro Juan Pablo Rodríguez en esta segunda oportunidad después de trabajar al ejemplar lo vemos allá en lo que está preparado su ganado excelente la labor al momento y ahora sí de aquí en adelante a los amigos de comisión deportiva encabezados por Hugo Madrigal allá preparado para poder recibir hacerle los honores saludo pachoneo bien arcionado movimientos reglamentarios que debe realizar el charro y se vino lienzo porque ya viene a toda carrera le tira el gancho se arciona cala y aprovecha la oportunidad segunda en su haber media derecha de 10 un adicional de la distancia 11 puntos ahí lo tenemos para Juan Pablo Rodríguez y vamos ahora con Miguel Padilla en esta segunda cuando vemos la repetición ahí lo tenemos bueno pues excelente el ganado aquí hay que traer un buen cuaco que tenga un buen tirón para que pueda ayudar al charro que debe de sacar el colmillo para poder aprovechar las oportunidades ahí está Miguel Padilla excelente toma donde se ve como viene trabajándolo se hace del rabo lo arciona calando y aprovechando la oportunidad Miguel Padilla media derecha de 10 un adicional de la distancia 11 puntos bueno pues vamos ahora con Jerónimo Mora también de los amigos de charrería lo nuestro y bueno pues podemos disfrutar de la repetición en la mega pantalla y a usted amigo cómodamente en su hogar también puede verlo como lo estamos apreciando aquí en el escenario en vivo y ahí está el derribe de Jerónimo Mora derriba de 6 dos adicionales de la distancia 8 puntos vámonos ahora hasta el estado de Zacatecas Rancho el escapulario en las manos de Francisco armas y que tome las armas Francisco porque hay que aprovechar la segunda oportunidad recuerden mis amigos por un punto se empata se gana o se pierde una competencia charra o una gran final allá se viene trabajando al mascarillo lo trabaja correctamente a medio terreno jala ahí está el resultado de su tesón Francisco arma medio derecha de 10 un adicional de la distancia 11 puntos el turno corresponde a Enrique armas también de apellido y bueno pues ahora sí cuando acabamos de ver la repetición la manera de hacer rodar a este novillo se viene trabajando con elegancia le tira el gancho lo arciona vean ustedes cómo se rinde el novillo y aprovecha la oportunidad Enrique media derecha de 10 un adicional de la distancia 11 puntos bien amigos cerrando la segunda oportunidad tenemos a Pedro Bañuelos ahora sí ya preparado vean ustedes cómo le despachan su novillo lo trabaja le da luz y de esta manera se viene batallando para accionarlo lo consigue y ahí está el resultado media derecha de 10 un adicional de la distancia 11 puntos y nos vamos ahora con la voz de Caporal del Sur tercera oportunidad y aquí andamos y no nos vamos y si nos corren total pues nos regresamos y que tiene aquí nos quedamos vamos a la siguiente oportunidad suerte dinámica del coleadero bueno la mejor de las suertes para los amigos potrillos RG2 de San Luis Potosí en suerte Alejandro Flores que viene buscando el rabo de buena manera a galope tendido y vaya manera para su novillo un derribe caro a los lomos del cuaco Tordillo que cumple de una muy buena manera redonda derecha de 12 una adicional de la distancia 13 puntos inmediatamente la repetición en pantalla la forma en la que hacía redondear a ese novillo en una puntuación de muy buen agrado vámonos con Poncho Nabeja de los potrillos RG2 de San Luis Potosí también buscándole pero por allá le ha salido ligero y alcanza a resolver el asunto otro cuaco Tordillo pero este un Tordillo rodado vean ustedes la forma en la que recibía al Burel a ese cruzado de Cebuino y así las acciones media izquierda seis puntos novillos de bastante presencia también muy ligeros mientras tanto David Padilla el Caniquitos en acción para dejar así rendido a su ejemplar media derecha de diez dos adicionales de la distancia doce puntos como siempre Rancho el Pitallo con extraordinario ganado para esta la octava edición del torneo del millón vámonos con los amigos de charrería Juan Pablo Rodríguez vamos a desearle la mejor de las suertes que se acomode perfectamente en la puerta al momento en el que salga su Burel pueda hacerle los honores fracción de cinco segundos para dejarlo en la arena allá viene cuéntele usted cuando Alcarablanca le acomoda la pierna y también lo hace probar el terreno puntuación de la oportunidad redonda contraria ocho puntos vámonos con Miguel Padilla Bonilla charrería lo nuestro tan nuestro como la charrería esta asociación de charros ya con treinta años de trayectoria y también difundiendo el deporte con ese gran programa de televisión vámonos cuando aquí está Miguel Padilla Bonilla el que acomoda la mano para dejar al conejo en la arena y también cumplir con el equipo mientras tanto en pantalla la repetición de lo ocurrido en esa tercera oportunidad vámonos con la oportunidad puntuación de la oportunidad media derecha de diez una adicional de la distancia dos de infracción soltar el estribo derecho total nueve puntos el amigo Jero estirando y así las acciones a los lomos del Cuacoballo Jerónimo Mora Gemer media derecha dos adicionales de la distancia doce puntos vamos con la oportunidad para Francisco Armas Rancho el escapulario de Zacatecas así estirando y también para hacerle los honores Francisco Armas vamos así las acciones en el derribe de los novillos la suerte que nació allá en los llanos de Apan pero que también en Zacatecas ha encontrado un gran cariño vámonos con Enrique Armas el que ha galopetendido la oportunidad media derecha de diez una adicional de la distancia once puntos el que ha galopetendido ha hecho rendir su novillo la gente de Zacatecas que este año nos va a recibir con los brazos abiertos ronda derecha de doce una adicional de a la distancia trece puntos en suerte Pedro Bañuelos que se acomode para hacerle los honores al novillo y así cerrar en la faena dinámica la suerte del coleadero estirando de buena forma y también puntos caros al equipo así las acciones mientras tanto la repetición en pantalla vámonos al cierre la derecha de doce una adicional de la distancia trece puntos vámonos al cierre de las puertas grandes mientras tanto en pantalla aparece quien fue el mejor coleador gracias al equipo de producción que nos regala estas tomas impresionantes el mejor coleador David Padilla treinta y ocho puntos vamos a un corte comercial rápidamente regresamos con ustedes estamos en el mejor lienzo charro de México Rancho El Pitallo Adelante Ale Ale ¡Gracias! ¡Gracias! Regresa el aniversario de Cuernos Chuecos en el majestuoso Rancho El Pitallo viernes 25 y sábado 26 de marzo queremos contagiar de adrenalina Querétaro ¡Enciende tus gritos! Hoy regresamos más fuertes que nunca los tres r Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay que disfrutarla antes que se derrita. Hoy es tiempo de compartir el delicioso sabor de nuestros helados Villanova, hechos con ingredientes naturales. Ven con tu pareja, con la familia, con los amigos, con tu mascota y disfruta de nuestra sorprendente variedad de helados y postres que tenemos para ti. Helados Villanova, Juriquilla, Boulevard Villas del Mesón, en Juriquilla, Querétaro. Helados Villanova, sabrosos por naturaleza. Inicia tiempo para el apretalamiento de la terna. Tenemos ya el floreo que nos regala en este momento el primer asador de los charros de potrillos RG2 de San Luis Potosí. Enrique Ramírez Pulido, quien florea, cambia desde el caballo rosillo, agrandando o acordando el tamaño de la lazada como mejor le conviene. Vemos como este charro agranda ahora la lazada para abarcar parte de su caballo en este resorte anquero. Entiende bien el caballo y ahora cambia de posición para que él vaya quitando las vueltas acumuladas entre la mano izquierda y la mano derecha. Enrique Ramírez Pulido, que se luce mientras que en la labor de apretalamiento apreciamos el ritual allá en la zona de cajones. Octavio Torres será el responsable de salir montado en los lomos del toro. Vamos a ver de qué color salen más correas y de qué color pinta el colorado. Mucho ojo porque en cualquier momento se corre el sarrojo, pero entre tanto podemos disfrutar del floreo elegante que nos sigue brindando Enrique. Que florea, que cambia, que se prepara cuando él considere que ha llenado la canasta. Mantendrá su floreo solamente a cambios y crinolinas, pero por el momento quiere seguir ganando puntos de edición. Curando las vueltas que se acumulan entre mano y mano en la lazada que domina con la mano derecha y el rollo que abarca en la mano izquierda. Parece que la puerta ya se abre, el toro no aprecia luz. El cerrojazo se escuchó con firmeza y el toro sale enchilado, este jaralito que sale con energía. El enjibado que repara, pero un charro que en una jineteada clásica muy mexicana. Con las dos manos al pretal y trabando las espuelas en el costillar. Las tradicionales jineteadas, las que se hacían en los jaripeos, en las fiestas de los pueblos, de los ranchos. Renombrada en esta ocasión durante la jineteada de la... Pueden salir. La primera competencia de equipos de esta octava edición del Torneo del Millón. Octavio Torres que se prepara para poner los pies plantados en la arena. No podemos decir que llega no hasta que no se baje por voluntad propia. Deja atrás al enjibado y se lleva el pretal en la mano y consigo el aplauso y la admiración de los que estamos detrás de la barrera. Se motiva al toro para que adopte carrera hacia donde ya espera Enrique Ramírez Pulido. Sigue floreando. No ha perdido la continuidad del adorno desde el caballo Rosillo. Los encargados de la terna hacen pasar al toro. Tanto Pichón Ríos como David Padilla mantienen el tranco del toro para que Enrique espere. Mira el tiempo, la distancia y el espacio. Calcula la trayectoria del toro enjibado. El toro alarga a distancia y Enrique decide retraer el adorno para esperar a que otra vez den las cosas favorables. Toro de carrera intermitente que parece otra vez quedar bien emboscado. Enrique mantiene la esperanza, alarga el brazo y asierra la lazada al parecer en el pescueso del toro. Nos decíamos un toro con jiva o joroba como se le denomina en diferentes regiones. Jiva que debe de quedar curada antes de que se empiece a estirar el toro. Pero para ganarle tiempo al tiempo ya ha soltado su floreo el charro. Mauricio Ríos Esquibias, el pichón, el zurdo. Se florea, que cambia, que se torna con este resortillo en donde solamente incluye la cabeza de su caballo sin incluir su cuerpo o su sombrero. Después cambia a recibir el resorte de contra giro. La lazada vuelve a incrementar su medida para este resorte. Un resorte sostenido incluyendo la cabeza de su caballo con gran maestría dando las vueltas de entre la mano izquierda y la mano derecha. A estos jóvenes charros que hacen de su riata una extensión de su brazo y también de su imaginación. Porque se requiere de mucha imaginación para florear, compactar el floreo. Desde luego para Mauricio el hecho de ser lazador zurdo no delimita para nada su elegancia al florear. Lo vemos ahora que vuelve a agrandar la lazada y que vuelve a abarcar parte de caballo en el resort tanquero. El floreador zurdo muy a su estilo enredando las vueltas de la riata al derecho pero floreando con la mano izquierda. Bajo la mirada expectante del caporal que auxilia si es necesario y si no da las indicaciones a correros para abrir y cambiar ganado. La labor del caporal que también puede adoptar importancia dependiendo de las situaciones del ganado. En esta ocasión con el ganado tranquilo el caporal se limita a observar de lejos. El presidente de la unión de acciones de charros del estado de Querétaro José Luis Maldonado fungiendo como caporal apreciando las acciones. Mauricio ya se acerca a mandar el remate de su lazada. El último movimiento o ejercicio para que la lazada viaje hacia las patas del toro. Por la espalda del charro la lazada viaja, sube, envuelve y cubre correctamente las patas del animal cerril. Parece que ya entró la difícil, no hay que cantar victoria, hay que trabajar inclinando bastante el cuerpo curando vueltas que se invierten entre la lazada. Es lo que está haciendo Mauricio en este momento. Parece que el toro está colaborando a la causa de los charros de potrillos RG2. Entra una, entra la otra y no te revientes de riata que nomás un jalón te falta. Estirando al toro para que quede recostado de costillar y paletilla. Llegan los compañeros de equipo a hacer la limpieza oportuna. El cebuino encorajina, pero no tiene escapatoria. Todo queda a favor de esta escuadra potosina. Cotrillos RG2, el equipo que ha causado sensación desde inicios de este año 2022 que estamos cabalgando. Limpieza del ganado bovino y vámonos de regreso a los corrales. Agradecemos a los auxiliares. Se conocen perfectamente a los jaralitos, más seguros, más marraos. Una vez que se da la limpieza oportuna del toro, se le incorpora para ser llevado a los corrales. En la repetición podíamos apreciar la jineteada valiente para después... Se van a mencionar las puntuaciones de la jineteada y de la terna. La jineteada, base de 14, 9 adicionales para 23 puntos. Lazo de cabeza, base de 10, 14 adicionales en el floreo, uno de su primera oportunidad y cuatro de tiempo, 29 puntos. Pial del ruedo, base de 10, 14 de floreo, dos del remate, uno de la oportunidad, cuatro de tiempo, para 31 puntos. Buenos dígitos efectivos en esta representación de las faenas campiranas. Así es como podemos traducir la suerte de la tierra, aunque desde luego, deportivamente ha evolucionado bastante con aditamentos como son el floreo, los lazos campiranos que se realizaban en las plazas de toros o en las eras. En el campo abierto fueron traslapados y combinados con el floreo de salón. En la actualidad es una muy delgada línea la que divide el floreo de salón, el floreo de exhibición al floreo de faena. Cambiamos de escuadra, cambiamos de equipo, pero esto en la voz de mi amigo oriundo de este hermoso estado de Querétaro. Adelante, Ramón Arroyo Peña. Muchas gracias, mi estimado Valdemar. Efectivamente nos vamos ahora con la oportunidad para el equipo representativo por el estado de Querétaro. Me refiero a los charros de charrería Lo Nuestro. Inicia tiempo para el apretalamiento de la terna. Tan nuestro como la charrería. El encargado en los lomos del toro será José Reyes. Mientras tanto, la terna en el ruedo compuesta por Octavio Suárez, Jerónimo Mora Gemmer y Juan Pablo Rodríguez. Ya vemos allá el encargado y hombre que buscará ese lazo cabecero nada más y nada menos que Octavio Octavio Suárez que está llevando ese movimiento y cama de filigranas buscando todos esos puntos adicionales que en caso de cuajar, de conseguir, de cosechar ese lazo cabecero conseguirá muy buenos puntos a la causa. Ahí ya trabajando en esa labor del apretalamiento para el encargado como ya se los platicamos José Reyes donde nos llevan esas cámaras allá hasta la intimidad en esa labor del apretalamiento en la zona de los cajones puerta pide puerta le dan ahí sale bien montado en los lomos de este jaralito agárrese compadre cuidando la verticalidad aguantándole todos y cada uno de los movimientos bien montado bien posicionado haciendo lo suyo haciendo lo propio venga muchachón José Reyes está buscando quedarse ahí en esos lomos del ejemplar pueden salir ya le ha quitado el apretalberijero vamos a ver la manera en la que busca desmontarse la manera en la que busca apiarse la manera en la que llegue a tierra le busca las vueltas al natural al de sujeción al de agarre así defendiendo los colores de este equipo queretano el charro cruzando ahí la pierna y llevándose todo y todo el pretal consiguiendo el objetivo charrería lo nuestro tan nuestro como la charrería vámonos ahora inmediatamente ahora con la ejecución precisamente bajo la responsabilidad de quien ya les platicaba Octavio Suárez a conseguir el otro 33.33% en esta suerte del jineteo de toro y terna en el ruedo tres faenas dos suertes que se realizan en un tiempo en conjunto en los diez minutos correspondientes ahí echándole la miradita empieza a perfilarse a calcular algunas dificultades ahí para Octavio Suárez así los detalles nos vamos ahora con el turno para Jerónimo Mora Gemer de igual manera defendiendo los colores de charrería lo nuestro este equipo que ya por largos años ha estado defendiendo los colores de este estado el estado de Querétaro carrería lo nuestro equipo precisamente ahí creado por don Miguel Padilla y ahora su primogénito también llevando los menesteres de este equipo Miguel Padilla Bonilla vemos el trabajo que está realizando el encargado Jerónimo Mora Gemer será ahora el hombre que buscará ese lazo ese lazo cabecero para empezar la conjugación esta terna en el ruedo donde precisamente se hace una demostración el conocimiento de la sapiencia del buen movimiento de la chavinda todo parece que está listo ya que le da el indicativo a sus co-equiperos empiecen a apuntalarle al toro mientras tanto todo todo esto bajo la mirada de nuestro caporal de lujo caporal de excelencia José Luis Maldonado Álvarez presidente de la unión de acciones de charros en el estado de Querétaro ahí empieza a prepararse ahora así los detalles en esa oportunidad para Jerónimo Mora Gemer nos vamos ahora con la oportunidad para mi compadre Juan Pablo Rodríguez ahí ya lo vemos llevando ahora los movimientos y él teniendo ahora también la responsabilidad de conseguir ese lazo cabecero a este toro que por momentos empieza a complicarse empieza a ponerse difícil ya que sabemos son 10 minutos para la realización del jineteo de toro y terna en el ruedo 10 minutos en los que se tienen que realizar todos los menesteres recordando que bajo reglamento precisamente en esas modificaciones que se le van haciendo año con año ahora está permitido que desde el momento en el que el cajón en el cajón entre el toro se le puede abrir puerta se laza de cabeza se laza de pial de ruedo se derriba el toro y en ese momento se le ponen los pretales y ahí es cuando se puede subir el jinete es decir de manera antigua de manera como se realizaba antes la terna en el ruedo sin embargo también como estamos viendo la disposición de los terneadores también es permitido de esa manera la manera ya más tradicional aunque como les comentábamos la manera antigua era precisamente esa la que se realizaba en los cerraderos en los capaderos ahí empieza a darle el indicativo a sus compinches a sus co-equiperos a sus cuates a sus carnales para que le empiecen a apuntalar al toro preparándose Juan Pablo Rodríguez charrería lo nuestro tan nuestro como la charrería ya en pianito empieza a tomar la proximidad él sabrá el momento adecuado el momento idóneo para buscar ese objetivo ya empieza a enfilarse ahí le manda y todo parece indicarnos que sí Juan Pablo Rodríguez está consiguiendo el objetivo para el equipo queretano charrería lo nuestro a nuestro como la charrería así lo marca el eslogan inmediatamente nos vamos ahora con la oportunidad para el encargado el pial de ruedo Octavio Suárez en esta gran fiesta llena de mexicanidad llena de nuestras tradiciones de nuestros valores de nuestro deporte nacional en la octava edición del torneo del millón todo parece que estará listo porque ya estamos viendo la proximidad que empieza a tomar Octavio Suárez ya en pianito ya echándole la miradita calculando esa distancia a posicionar a su ejemplar tordillo ay, ay, ay y eso y eso que apenas estamos arrancando motores el primer día de emociones en esta su casa ahí mandando encontrando de buena manera el cobijo labor labor del cabecero entre la primera entre la segunda todo se está conjugando para charrería lo nuestro empiezan con ese trabajo al unísono para encontrar el derribe de costillar de costillar y paleta y ahí ahí lo están logrando charrería lo nuestro este equipo queretano partícipe en la octava edición del torneo del millón vemos ahí la magia de la repetición en el momento en el momento en el que sale bien montado José Reyes te van a mencionar las puntuaciones de la jineteada y de la terna la jineteada base de 14 4 adicionales total 18 puntos lazo de cabeza base de 10 7 adicionales en el floreo 1 de su primera oportunidad y 2 de tiempo para 20 puntos pial del ruedo base de 10 5 de floreo 2 de tiempo 17 puntos inicia tiempo para el apretamiento de la terna bueno nos vamos ahora con el siguiente de los equipos pero esto en la voz de Miguel Ángel Soler échale compa gracias Ramón y bien efectivamente mis amigos nos vamos hasta el estado de Zacatecas con los amigos de Rancho el Escapulario bueno pues ellos nos mandan al área de cajones Alfredo Hernández y los integrantes de la terna tenemos a Pedro Bañuelos Francisco Aguilar y Miguel Ángel González cuando ya vimos que inicia el floreo en las manos de Pedro Bañuelos aquí lo tenemos con esa lazada grande cambiando por la espalda y levantando con ese resorte girado para poder colocar el sencillo y darle rienda de una vez para poder incluir la cabeza la cabeza del caballo en ese bonito resorte aquí lo tenemos unificando el movimiento de cabinda y también la rienda del ejemplar y allá tenemos miren ustedes excelente toma allá la manera de realizar los nudos de entretener al animal vean ustedes simplemente meneando por ahí el peretal que lleva al pescuezo y de esa manera puede usted ser testigo amigo y nosotros también que pocas veces tenemos la oportunidad de ver esas imágenes directamente gracias a los amigos de la producción excelente toma vean nomás ahí tenemos al jinete encomendándose al creador donde solicite la puerta ya no hay vuelta para atrás aquí lo tenemos le sale valiente a una mano y bueno pues el aplauso si se lo lleva a ese sí mi familia charra cuando tenemos ya a Pedro Bañuelos preparándose para poderle mandar el lazo pescuecero y bueno pues aquí vemos que empieza a bravear hace efecto ese perijero que trae puesto y al momento de sentirlo pues le da las cosquillas y empieza a buscar la bravura ese bonito jaralito retacado en kilos ligero bueno para el reparo y bueno pues ahora está ya preparándose para poderle mandar los efectos al pescuezo para poder aprovechar la oportunidad y bueno pues aquí únicamente acompañándolo para que no le vaya a quitar el floreo y darle la oportunidad de que pueda presentar este cabecero ahora sí tratan de llevarlo en el arreo pero acomete a los caballos empieza ya a bravear buscando quien le pague el coraje que le hicieron allá en el área de cajones y bueno pues ahí está tratando de que lo siga pues le tapan ya la salida y únicamente empiezan a moverla de isla para que puedan distraerlo y así dar oportunidad de que pueda aproximarse y mandarle el lazo cabecero vean ustedes como le viene buscando haciendo gala también de buen brazo para poder mostrarnos el arte del floreo en los momentos de lazar a un cornudo ya sea por los cuernos o por el pescuezo le manda a la distancia de esos lazos antiguos bonitos para poder aprovechar la oportunidad y detenerlo por el pescuezo y ahora sí mis amigos a jalar y a trabajarlo para que tengamos la oportunidad de ver al siguiente siguiente terneador que responde al nombre de Francisco Aguilar aquí está Paco vean ustedes también floreo grande aprovecha y trata de acomodarle la cabeza del caballo en ese bonito resorte de cabeza cola el destino de la Cuyutlán con elegancia pero sumando puntos en cada uno de los movimientos que nos viene presentando para poder incrementar la puntuación del equipo levanta vean más que bonita imagen de ese bonito resorte anquero que delinea perfectamente a través de la lazada grande por cierto y la confianza que le tiene a su noble amigo soltándole la rienda para poder seguir con su floreo aquí todos los puntos que vienen especificados y los que no también hay que colocarlos para poderse llevar los puntos y no dejar ninguna en el tintero ahí está caracoleando la cabalgadura en el manejo de la chavinda y poco a poco va haciendo un floreo completo elegante para poder mandarnos el pial para poder estirar en dirección contraria vean ustedes ahí como se viene ya preparando únicamente que tenga salida para que en el momento de que estire pueda encontrar espacio para poderlo derribar aquí está agrandando el tamaño de la lazada vean ustedes como prepara el remate manda el efecto al infinito y ahí lo tenemos cruzando con elegancia allí preparándose para darle el calón y no dar aprovechar dar la oportunidad de que saquen las patas vean ustedes ahí le baja la lazada estirando estirando y ahora sí a quitarle el lazo el lazo pescuecero para poder aprovechar la tercera y hay que volverle a poner el lazo cuidado cuidado estaba suelto de una pata bueno excelente quite se ha hecho solito el charro mis amigos ahí al momento de buscarlo este toro ahora sí todavía no estaba limpio la cabeza cuando sacó la pata vuelvele a echar el lazo el lazo de cabeza tú el pial es cero todavía no estaba limpio la cabeza cuando saca la pata y bueno pues ahí mientras están tratando ahí de acomodar la situación mis amigos les recordamos que el día de mañana iniciamos a las once de la mañana este jueves diez de marzo con la presencia los amigos augustos de campeche unidos de hidalgo y rancho el soyate otros amigos del estado de zacatecas esto es por la mañana así es que nos vamos ahora con las cuatro competencias que tendremos la oportunidad de presenciar el día de mañana mientras tanto vemos como manda el destino de esta cuyotlana para poderla mandar de cabeza a cola y así de llevarse unos puntos en el camino para poder realizar la terna los amigos de escapulario de zacatecas aquí lo tenemos vean ustedes a miguel ángel gonzález que ya preparándose le busca los cuartos traseros para poderle mandar la trampa en esta oportunidad alarga el brazo empieza a moverse y ahora sí mi amigo vámonos hasta el estado de zacateca para poder terminar la suerte ahí lo tenemos bueno pues el aplauso si se lo lleva llevando este cornudo allá a la zona a la zona de corrales para dejar preparado el escenario y podamos seguir disfrutando de esta excelente competencia vean ustedes ahí está la repetición como le sale a una mano ahí le hace un cambio lo desacomoda y aprovecha dijo aquí nos vemos cuando vemos ahora la oportunidad el lazo pescuecero se van a mencionar las puntuaciones del lazo de cabeza y del pial del ruedo lazo de cabeza base de 10 14 adicionales en el floreo uno más de la oportunidad y uno por la zar al toro parado con otro adicional de tiempo ahorrado para 27 puntos pial del ruedo base de 10 5 de floreo uno de la oportunidad y uno de tiempo 17 puntos y bien amigos ya escuchamos las calificaciones mi caporal del sur bonita las imágenes que nos manda para poder apreciar allá en el cajón así es señor soler nos metimos hasta la cocina andamos viendo todos los detalles todos los secretos atrás de los cajones como se preparan los jinetes la calistecnia que realizan la forma en la que se acomodan todos los secretos para la ejecución de las suertes vámonos entonces al cambio de ganado bovino por ganado caballar y bueno mis amigos así las cuestiones la mejor de las suertes para potrillo ser regedos de san luis potosí y nete de yegua jonathan gonzález en las manganas inicia tiempo para el apretalamiento enrique ramírez pulido y a caballo mauricio ríos esquivia así que la mejor de las suertes acomodando ya la cuestión de los pretales al cajón central recordando todas las cuestiones de acuerdo a convocatoria para tratar de buscar una puntuación de alto calibre recordando todos los puntos ahorrados todos los puntos son buenos para lograr estar en una gran final el día domingo con las emociones al límite y bueno pues así se viven esta etapa de eliminatorias la primer competencia en este octavo torneo del millón recuerde las fechas están listas del 16 de septiembre y hasta el 26 hasta el día 25 sí señor el gran campeonato nacional centenario nos metimos hasta los cajones vean ustedes los detalles al apretalar la yegua a ver qué tan remilgosa le sale la pitaya esa pitaya voladora en un momento más la vamos a ver a la primera de este gran torneo del millón recordando el primer año del torneo del millón Ramoncito cuatro días de acciones ahora en esta octava edición se agrega un día más gracias a la convocatoria se aumentan los equipos se escucha el grito de batalla de puerta y cuidado por allá los detalles nos metimos hasta la intimidad y podemos apreciar todo lo que ocurre una pitaya voladora que se torna difícil por allá cuidando todos los detalles gracias a la comisión deportiva todo el equipo muy atentos a todo lo que ocurre mientras tanto el cronómetro está llegando ya al ecuador cuaca ladina cuaca matrera a ver qué tan remilgosa le sale la pitaya voladora que no se acabe ahí en los cajones porque lo que los equipos buscan es una puntuación de mayor agrado y la última y nos vamos el día de mañana los estaremos esperando también tempranito para que no se despegue de la comodidad de su hogar la gente que nos vaya a acompañar pues aquí los esperamos con mucho gusto en Rancho el Pitayo últimos detalles en el apretamiento mis amigos de seguridad hombre como aguantan todo el día de pie a bárbaros como le hacen que comen últimos detalles últimas cuestiones ahora si se abre la puerta vámonos sale la yegua ya franca hacia adelante se le acabó el orgullo allá en la zona de los cajones yegua de poderío no te confíes compadre porque ya comienza a querer quitar el peso excedente del jinete yegua de extraordinaria presencia la primera de este torneo pueden salir y bueno pues si me armó en un tanto todo lo que hizo allá en los cajones ahora la cuestión no fue subirse sino bajarse hasta que coloque los pies en la arena una yegua que ya no presenta mayor peligro pero no hay que confiarle nada nuestro amigo jirete Jonathan González Potrillos RG2 de San Luis Potosí así se baja él y que venga el aplauso sí señor nomás poquito la revolcada pero el que no se sube no se cae puntuación de la jineteada a base de 10 una infracción no quedar de pie a la pie sin 9 puntos todo listo inicia tiempo manganas a pie bueno pues vámonos a lo que sigue mis amigos a la primera oportunidad el charro trabajando con elegancia el astro boy en acción Enrique Ramírez Pulido luciendo de manera extraordinaria ese fedoreo característico una otra viene la yegua le presenta los cascos de la misma se encuadrila la trabaja la disfruta y la derriba en su primera oportunidad Enrique Ramírez Pulido el astro boy en acción están relinchando los potrillos potrillos RG2 de San Luis Potosí en pantalla la repetición el momento en el que presentaba remate clásico a las manos de la yegua cerrera haciendo efectiva la oportunidad pero eso no lo platican los señores jueces con el LED los señores observan dejé todos ellos ari Puntuación de la primera oportunidad Rematada de Bigotona A base de 10 13 adicionales en el floreo Uno más por chorrear en los cuadriles Total 24 puntos Bueno pues así trabajando Sensacionalmente A la segunda oportunidad Movimiento elegante hacia Dibujando las arracadas Elevando el cambio por la espalda En ese resorte Dibuja ya el sencillo, una u otra pasada Viene la yegua, le calcula para buscarle El corazón, le vuelve a encontrar, le vuelve a poner Mangana eres Mangana serás El astro Voy en acción En su segunda oportunidad En las manganas a pie Nuestro querido Púa Que también trajo su porra De la segunda oportunidad Rematada de rodada Base de 10 13 adicionales en el floreo Uno más por chorrear en los cuadriles Con dos puntos de infracción Por seguir a la yegua Para acomodarse y estirar Total 22 puntos Y lleva dos Vamos a ver la tercera oportunidad Le dan su alineada Y ahora sí Órale mi peca Y cuando jineteaba los búfalos Ahí en el cerro ¿Qué pasó? Estaba rentando Vámonos a la que sigue Enrique Ramírez Pulido El astro voy En acción Así que la mejor de las suertes Potrillos RG2 de San Luis Potosí Los potrillos que están relinchando fuerte Que salga la yegua Vámonos a la tercera oportunidad Allá le indica el equipo de arreo Gente experimentada Le acomodan a la yegua Para que galope en el sentido de la máscara El paso del coyote Sale a dibujar tirabuzón Coloca la carrillero canana Las arracadas delanteras Con conocimiento de causa Dibuja el espejo El cambio por la espalda En ese resorte Girando, encontrando la buena suerte Dibuja el sencillo Una Otra Ejecuta remate Le manda al corazón La encuadrila La aprovecha La disfruta Tres de tres Sí señor El primero en convertirse En el chorro 33 La primer charreada Y haciendo las cosas bien Enrique Ramírez Pulido Está llegando La torta bajo el brazo Puntuación de la tercera oportunidad Rematada de máscara Base de 10 Trece adicionales en el floreo Uno más por chorreada En los codriles Total 24 puntos El manganeador Ahorra dos minutos Adiciona dos puntos Ahorra dos minutos ¡Suscríbete al canal! 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 Una yegua que, como que quiere y como que no, se destantea en el arreo. Esto que tiene que estar como relojito suizo, con una alta precisión para la ejecución. La patas blancas que no quiere cooperar a la causa. Y el equipo de arreo que se ponga muy bien de acuerdo. ¡Vámonos a la que sigue! Hablándole bonito, atrás, atrás de la yegua. Uno al hilo, otro al lado y el tercero que tapará el claro. Mauricio Ríos iniciando ya la labor del floreo. Abordar de extraordinaria manera. A su estilo los cambios necesarios por la espalda. Abriendo poco a poco, sumándole puntos buenos a la causa. Potrillos RG2. Y la yegua, nomás como que no se acomoda. ¡Ay, Juanito! ¡Vámonos, así trabajando la yegua Tordilla! Que sale de buena manera. Pichón Ríos en acción. Acomodándole puntos al equipo. Vamos a la segunda oportunidad. El que poco a poco adorna la mayor cantidad de puntos a la causa. Viene la yegua. Elegante al momento de rematar. Y también la aprovecha para hacer que la yegua pruebe terreno. Y dijeron en el palenque, cierren las puertas, señores. Yo mismo voy a soltar. Puntuación de la segunda oportunidad. Rematada de Bigotona. Base de 12. 12 adicionales en el floreo. Total 24 puntos. No más que Valde, no esperaba que un pichón les cantara en la puerta. Bueno, pues entre tantos gallos, un pichón viene amacizando dos manganas. Importantísimas. Una al sentido, otra al sentido contrario. Vamos a ver a qué recurso en esta tercera oportunidad. Adicionando a las tres que ya traían a pie este equipo. Quiere decir presente el próximo domingo. Señor Soler, ya lo dice el dicho, que el que es perico donde quiere es verde. Pero yo digo que el que es pichón, en cualquier plaza lo encuentras. No, pues un excelente equipo. Es un león rasurado este equipo. Excelente y calidad en el floreo. Y cerreteros al momento de rematar y al momento de estirar. Mis amigos de seguridad pública, hasta despertaron los muchachos. Ánimo, mis amigos. Que no decaiga el ánimo. Vamos por la siguiente oportunidad. Aquí está en acción. Mauricio Pichón Ríos Esquivias. La leyenda continúa. Acomoda, punta, manda, remate caro al pecho de la yegua. Le encuentra... ¡Seis! ¡Seis! ¡Seis tiros, sí señor! Ramoncito, el primer equipo, seis manganas. ¡Me quiero volver chango, compadre! ¡Seis manganas! ¡Extraordinario! El nivel de perfección de los equipos que está llegando a la cumbre, a lo más alto. La primera competencia, el primer equipo, cuajando, seis extraordinarios manganas. Y estamos abriendo plaza, apenas es el primer equipo, la primera competencia más bien, y este es el octavo torneo del millón. Valde, hasta el chicle me pasé, y ese que no traía chicle, imagínate. ¿Sabes que no es para mí las emociones que estamos viviendo? Como bien lo comentas, es apenas el primer equipo... Puntuación de la tercera oportunidad, rematada de espaldas a la yegua. Base de catorce, doce adicionales en el floreo, total veintiséis puntos. El manganeador ahorra un minuto, adiciona un punto. Cayendo el muerto y soltando el llanto, y sobre el muerto las coronas. De inmediato se va a adjudicar una buena primera posición. Viene a marcar pauta el equipo de Potrillos RG2, y al parecer ya en ese momento está rebasando la línea de los cuatrocientos puntos. Y bueno, pues esto sirve también para que platique con el vecino, el compadre, a los amigos, y los inviten. Están ustedes en corto para venir a presenciar directamente aquí, en ese bonito escenario. Bueno, vamos a despedir momentáneamente con un aplauso, Mauricio Ríos Esquivias. El pichón, pichón, lo están esperando ahí en la puerta. Mi coro, micrófonos y cámaras allá, con Abel, el compirri Díaz. Adelante, compirri. Inicia tiempo para el apretamiento. No. Bueno, pues ya con la emoción, mi Valde, vámonos con el siguiente de los equipos. Charrería, lo nuestro. Adelante, Valde. Muchas gracias, Caporal. Pues vamos a ver cómo se defiende este equipo de charros, de charrería, lo nuestro, del estado de Querétaro. En esta ocasión mandan a la guineteada de Yegua a Emilio Álvarez. En las manganas de pie tendremos a Miguel Padilla y a Octavio Suárez para ejecutar las manganas a caballo. Las miradas cambian allá a la zona de cajones, en donde se realiza el trabajo de apretar a la yegua. El pedal de defensa, la única defensa que tiene el charro al momento de jinetear. Veremos la modalidad que utiliza el dirigente de yegua de charrear o nuestro, si es apretal de agarradera sobrepuesta o apretal tradicional de gaza. El pedal berijero, el cual es obligatorio colocar a todas las yeguas que se van a jinetear. El que salgan adornadas con el pedal que se pone en la parte posterior del lomo de la yegua para buscarle más cosquillas e intensidad a los reparos. Parece que el berijero ya está amarrado y comienzan los tirones y estirones al pedal de sujeción. Así como se van estirando los pretales, el jinete debe de cargar el cuerpo hacia atrás para bajar el pedal de la zona de la cruz, a moldar prácticamente el bretal al lomo de la yegua y evitar que el bretal se juegue o se corra, se vaya de lado cuando la yegua esté reparando. Los integrantes del arreo reparten sus caballos. La labor de los heredores es importantísima, no solamente para las manganas a pie y las manganas a caballo, también para el cuidado de la integridad de los jinetes. Es importante tener arreadores y gente del caballo que sepan actuar e interactuar con las yeguas que en ocasiones cegadas corren a estamparse la barrera, aún con el jilete en el lomo. De ahí la importancia de arreadores con conocimiento de causa que sepan espantar, atajar a la yegua y de ser necesario poner caballo, alma, vida y corazón. Y mi estimado Valde, en lo que se está preparando hoy la labor del apretalamiento, como el dato numerológico de los torneos del millón, quien sigue ostentando el récord al momento en la ronda eliminatoria con más puntos, son los charros de la hacienda Tamariz, que cumplieron esta hazaña allá en el 2015, en la primera edición del torneo del millón, con 447 puntos. Bueno, pues ahí está el récord del equipo. El score y los récords que se siguen en este torneo del millón. Parece que ya está listo Emilio Álvarez para seguir montados los lomos de la yegua. Veamos los últimos tirones. La puerta gira 90 grados para que la yegua mire luz y sale reparando al frente. Agárrese pelado, bien trabadas espuelas. Trato de juguetear con la yegua, la protección de los compañeros de equipo. Evitan que la yegua estampe contra la barrera. La labor de los auxiliares y el caporal al servicio del jinete de yegua de este equipo de charriero nuestro. Parece que el peligro va pasando ahora a buscar asegurar la bajada. No podemos cantar victorias. Inicia tiempo para desmontar. Ya los jueces dan indicación a vez que la yegua minora en la intensidad de los reparos. Aprovechando el descuido para poner pie en tierra. Y el aplauso para este valiente. Emilio Álvarez de los charros de charrería lo nuestro. Agradeciendo al de arriba el haberle acompañado en todo momento durante esta jineteada lucida, valiente, arriesgada. Y entregando puntos favorables al equipo queretano. Se devuelve yegua. A los finales y al parecer con Pirri está listo con los artícipes. Gracias mi estimado Valde. Vamos a aprovechar para platicar aquí con la dupla, la bujía de RG2. Potrillos RG2 de San Luis Potosí que nos acaban de brindar ni más ni menos. Todo listo, inicia tiempo. Que las seis manganas. Y vamos a empezar aquí por Enrique Ramírez Fulido Astro Boy. Esteban Enrique, nuevamente una gran labor aquí en Rancho El Pitallo. Te habíamos visto en años anteriores figurar con otro equipo. Pero ahora debutan con RG2. Y les va de maravilla en esta primera competencia. Parece que alcanzan la final. ¿Qué te parece? Muchísimas gracias con Pirri. La verdad nos fue excelente en las manganas. Desgraciadamente le fallé al equipo en los piales. Pero ahí le sumamos poco a poco. Parece que trae torte de esa niña. Platícanos. Sí, bendice a Dios. Bueno, pues traigo la suertecita ahí con mi niña. Gracias a Dios. A ver más adelante cómo nos va con ella. Pues felicidades, enhorabuena. ¿Tú crees que nos ajuste para la final? Yo digo que sí. Primeramente ya estamos con un piecito en la final. Excelente. Y ahora vamos a platicar aquí con el capitán de RG2, Mauricio Pichón. Que ya te vimos hoy figurar desde la mañana en el caladero. Una jornada larga. Pero vienes a figurar y remachas con esas tres manganonas. Sí, con Pirri cansada. La verdad, todo el día desde las ocho de la mañana andamos por aquí. Pero pues es trabajo y tenemos que sacar la casta. Así es la vida del charro, ¿no? Y bueno, felicitarte. Y también, Enrique, porque este equipo RG2 está debutando en este torneo del millón. Es el primero en el orden y la pone en cara. Sí, sí, sí. Por ahí es una puntuación muy elevada. Que aquí en el rancho El Pitallo son pocas veces las que se ven arriba de 400 puntos. Por el grado de dificultad del ganado que ponen aquí. Y mira, nos toca la suerte de Quique y yo echar las seis manganas para consumar la charreada. Y yo creo que ya estamos para el domingo. Excelente. Enhorabuena. Platícanos la clave del éxito de este equipo. Porque los hemos visto figurar desde que comenzaron este año. Sí, mira, principalmente agradecer a don Ricardo Gallardo por la confianza que tuvo en formar todo este grupo de amigos. Porque yo creo que somos más que charros. Yo nunca había, me había tocado ser capitán de un equipo y ahí la llevamos. Ahí nos faltan muchas cosas, pero yo creo que el éxito de nosotros nos llevamos todos muy bien. El más, de mayor edad soy yo. Entonces, muchos jóvenes con ganas de salir adelante y de topar. Y mira, a ver si nos dan los frutos como el día de hoy. Excelente. Enhorabuena. ¿Algún mensaje para todos los seguidores de RG2? Sí. Un saludo a la familia Gallardo, a Jera Fernández y a todo San Luis Potosí que nos está echando porras. Enhorabuena. ¿Alguna dedicatoria de este triunfo? Pues a mi familia y a todo el público que nos vino a ver. Excelente. Felicidades. Enhorabuena. Y suerte para el domingo. Gracias, Compirri. Aquí nos vemos. Gracias. Esta es la gente de RG2, San Luis Potosí, figurando en este octavo torneo del millón. Continuamos allá con los doctores. Ramoncito, vamos a ver las manganas de Charerielo Nuestro. Muchas gracias, Compirri. Vamos a apreciar la siguiente oportunidad. Miguel Padilla, que está en espera de la yegua. Pintando pasadas invertidas, después acomodando resorte contraquirado. Populación de Aracasa en frente, pero antes hubo un percance en el caballo de los heredores que hace que... Se detiene la marcha del cronómetro. Se detiene el cronómetro y Miguel intencionalmente detiene el floreo para que se revise la integridad física. Debo mencionar la puntuación de la jineteada. Base de 18, 7 adicionales, 2 de infracción, descomponerse, total 23 puntos. Puntuación de la primera oportunidad, rematada contra Vigotona. 0, 2 de infracción, estirar no siendo mangana. Se reanuda la marcha del cronómetro. Bueno, pues ya está listo Miguel para el siguiente tiro. Solamente observa cómo la yegua pasa para iniciar su floreo. Sabedor el charro de que tiene derecho a florear en lo que la yegua corre dos vueltas, una vez que ha pasado entre él y la barda. En esta primera vuelta se ha adornado con resorte descontragirados, Aracasa al frente. Ya en la segunda pinta el espejo, resorte derecho e izquierdo con giro. Pinta una pasada, la regresa, hace crelazada, rueda en la arena, levanta la guía, aparece... ¡Ahí está la mangana! Consolidando la segunda oportunidad. Correando bastante distancia y remachando Magistral para desquitarse del descalabro ocurrido en la anterior. Puntuación de la segunda oportunidad, rematada y rodada, a base de 10, 12 adicionales en el floreo. Uno más por chorrar en los cuadriles, total 23 puntos. El equipo tiene dos puntos de infracción, ya que a uno de los agredores se le revienta la canillera delantera. Miguel saca bien la casta a pese a que no tuvo la suerte de que hubiera caído en la primera. Afianza la segunda y ahora se concentra en esta la tercera oportunidad. Charro que se coloca al punto de tiro con sus chaparreras de recio cuero. Esas que se ablandan tan solo en el potrero. Con el roce brutal de la yeguada, con el toro de Grester parada o el diario jalonear del coleadero. A buscar la constancia deportiva, a encontrar otra mangana, eso viene Miguel, que ve pasar la yegua a su estilo suelta. Con la cartuchera, pasadas e invirtiendo los giros. Resorte contra girado y formulación de arracadas al frente. Previniendo con un espejo, un resorte sencillo y un resorte girado. Se acerca el momento de la verdad. Miguel pinta dos pasadas para rematar muy al frente. Levantar la guía, parece que corre con buena fortuna. Estira con firmeza y... ¡Ahí está la mangana! ¡Ah, cómo serás ingrato, Miguel, nos tenías en ascuas! Sufridas las manganas a pie de Miguel Vadilla, que ahora devuelve caballerosamente el sombrero del caporal que cae en la arena para reconocer la habilidad. Tronómetro en marcha para el cambio de faena. Tenemos la repetición, el Charro parecía que remachaba con firmeza. Desgraciadamente la yegua queda incorporada y él tiene que recorzar a un tirón más. Y bueno, pues atención con firme y por allá están todos los amigos. Puntación de la tercera oportunidad, rematada de Bigotona, base de 10, 12 adicionales en el floreo. Uno más por chorrear en los cuadriles con dos puntos de infracción. Utilizar un segundo tirón para derribar a la yegua, total 21 puntos. El manganeador ahorra un minuto, adiciona un punto. Bueno, vamos a aprovechar este espacio también para platicar y darle la bienvenida a los amigos de Rancho, el Escapulario, que nos visitan desde el estado de Zacatecas. Me encuentro aquí con Jonathan Sorrilla, Castruita. ¿Qué te ha parecido este torneo del millón? Ya lo han disfrutado en ocasiones anteriores, pero ahora vemos que vienen renovados energías. Muchas gracias con Pirri, pues con la mejor de las alegrías, con el mejor del entusiasmo venir aquí a Querétaro a competir con los mejores exponentes de la charrería a nivel nacional y de Estados Unidos. Y tratar de toparles aquí a los mejores equipos. ¿Qué te parece la competencia? ¿Cómo van? ¿El ganado, la dificultad y se les complica un poquito la terna? No, bueno, pues como todo, ¿verdad? Son suertes charras y se nos complicó un poquito la jineteada, la terna, cosas que uno no espera que pasen, pero afortunadamente sacó. Y todavía nos faltan las manganas, pues bueno, ahí estamos, presentes Zacatecas aquí. Excelente, enhorabuena, bienvenidos. La expectativa para Zacatecas que vienen en el Escapulario, lo hemos escuchado, que viene sonando. Y ahora viene a calarse aquí el del millón, como dices tú. Inicia tiempo. Sí, pues este es el segundo año que venimos y pues con ganas de toparle y podernos meter a la gran final. Y seguir aquí compitiendo con los mejores equipos del país. Excelente, enhorabuena y felicidades porque sabemos que van a ser anfitriones ahí Zacatecas de grandes eventos este año. Sí, claro, los esperamos próximamente a fin de mes en el torneo del Mezcal y La Plata. Y obviamente en nuestro gran nacional en el mes de octubre, allá los esperamos Zacatecas a toda la familia de Estados Unidos y la familia de México. No cabe duda que Zacatecas los espera con los brazos abiertos. Eso, pues muchas gracias. Un saludo hasta Zacatecas. Un saludo y a toda la familia Charras. Gracias. Gracias, Lina, por tus palabras y suerte el resto de la competencia. Continuamos, gracias. Octavio Suárez llega apuntado a la cita con la buena suerte en la primera oportunidad de las manganas de pie. Vamos, Suárez con una mangana sufrida, parecía que la llevo a ir a ganar. Continuada de la primera oportunidad de rematada de máscara, base de 10, 10 adicionales en el floreo, con un punto de infracción de floreo defectuoso, total 19 puntos. Por un momento parecía que iba a perder la continuidad del floreo, sin embargo, aquel que persevera alcanza y Octavio consolida la primera oportunidad para los charros de charrería lo nuestro. Vámonos a la siguiente oportunidad. Regresa el charro, las vueltas de la ría de la mano izquierda y conduce el caballo paso a paso a respetar la línea de los cuatro metros. Octavio Suárez. Octavio Suárez ahora intercambia los comentarios con los compañeros de equipo para determinar el sentido en el que debe de correr la yegua para aprovecharla en esta, la segunda oportunidad. Corrió con buena fortuna, con buena suerte, combinó sus habilidades con la paciencia de su caballo y la suerte que le quiso sonreír en la primera oportunidad. Quien esmerarse más en esta segunda oportunidad, la yegua pasa entre el sudor y la barrera. Deja el charro que alarga un poco para aprovechar por ahí de vuelta y media en su floreo. Un resorte con cabeza de caballo da apertura a los adornos. El cambio hacia la espalda para el resorte de contra giro y de ahí pintar un espejo. Cambio de vuelta hacia la espalda, resolución de resorte girado y resorte sencillo. Preparando la vuelta adicional, extendiendo por la espalda, recogiendo la lazada para levantar la guía. ¡Parece! ¡Ay muchacho, cómo será sin grato! ¡Mangana sufrida, sufridísima! Esperemos la resolución de los jueces, aunque... Estaba corriendo con muchas dificultades, pasando muchos apuros. En esta ocasión, el manganador a caballo de los charros, de charrería lo nuestro. Y es que lamentablemente nunca falta un peroje o un cuadro tan material de una cosa tan sencilla. Cuando parecía que nomás era cuestión de echar vueltas a cabeza de silla... Bueno, pues las cosas se vieron dificultuosas en esta oportunidad para Octavio. Vamos a esperar a que los jueces resuelvan, revisen lo que el reglamento tiene establecido... ...y de ahí poder determinar qué corresponde para este charro manganador. Octavio Suárez, al que le está restando un tiro, le está restando una oportunidad... ...y está en espera de la deliberación del veredicto de los jueces de la segunda. ¡Vamos, Tavo! ¡Ánimo! ¡Échelen! Puntuación de la segunda oportunidad, rematadas espaldas a la yegua, base de 14, 11 adicionales en el floreo. 16 puntos de infracción. 4 por rebasar la línea de los 4 metros, 2 por fallar vueltas, 4 por seguir a la yegua... ...y 6 más por utilizar un primer tirón de espaldas. Total, 9 puntos. Bueno, pues ahora se entró en la lazada... ...y ya no hay nada que contabilizar para la tercera oportunidad de Octavio Suárez. Al que hoy le tocó pasar apuros en las oportunidades de manganas a caballo... ...la tercera ya no encuentra la resolución favorable y así está cerrando... ...su aportación en manganas a pie y a caballo, el equipo de charros de charrería lo nuestro. Cero en su tercera oportunidad, remate utilizado desde Bigotona. El manganeador ahorra un minuto, adiciona un punto. Damos el paso a la suerte de jineteo de yegua y manganas a pie y manganas a caballo... ...pero ahora de la siguiente escuadra. Esto en la voz de casa. Los comentarios de mi amigo Ramón Arroyo Peña. Muchísimas gracias mi estimado Valdemar Cuevas. Un hidalguense muy colorado. Ahora sí, nuestro caporal viene con mucha porra. Vámonos, así con la oportunidad ahora para los charros de Rancho, el escapulario. Sí. Y bueno, van saliendo calientitos aquí la gente de charrería lo nuestro... ...y queremos preguntarle aquí a Miguel Padilla, que es la bujía... ...de esta agrupación todavía agitada, Miguel. Platícanos qué se siente meter las triquis en el torneo del millón. Bueno, muy buenas tardes, Abel. Muy buenas tardes a todo tu auditorio, a la familia González y a nuestro presidente Antonio Salcedo. Pues bueno, muy contento. Es un torneo que exige mucho, pero... ...pero pues bueno, ahí estamos aquí con puros gallazos y la verdad es que... ...muy complicado, pero también muy agradecido. Y el chiste es venir aquí con los amigos y a convivir un ratito. Bueno, encantado de tenerte por aquí, Miguelito. Y ahora sí que profeta en tu tierra con esas tres manganonas. Platícanos, ¿a quién se las dedicas? No, pues primero a mi esposa, a Maricruz, a toda mi familia que nos está viendo... ...y por supuesto a todo el equipo y bueno, a la gente que nos está viendo... ...a mi querida Nacional de Charros también, un fuerte abrazo. Eso, ¿qué te parece el torneo del millón, el nivel que exige? No, hombre, de 10, la verdad es un gran torneo, unos charrazos, ganado todo. La verdad es que todo está de excelencia, la verdad no hay para dónde criticar en este gran evento. Y pues un saludo a todos los organizadores. Excelente, enhorabuena. Gracias por acompañarme, Miguelito. Un gusto saludarte, como siempre. Algo que quieras agregar, un saludo para la afición de Charellaro Nuestro. No, hombre, pues nada, que ahora estamos detenidos, pero que nos sigan en nuestro portal. Y bueno, próximamente vamos a regresar con muchas ganas. Y gracias a todos, a mi familia y a mi esposa. Gracias, esa es la gente de Charellaro Nuestro. Felicidades, Miguelito, que la sigan disfasando bien. Vámonos a ver a la gente del escapulario. Gracias. Ramosito, Valde, continuamos. Muchas gracias. Mi estimado compirri, ay, Maricruz. Se puso hasta colorada, 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 Maricruz. Nada más y nada menos que la esposa de nuestro buen amigo, Miguelito Padilla. Bueno, pues efectivamente, mis estimados amigos, nos vamos ahora con la oportunidad para los charros de rancho, el escapulario. El encargado a los lomos de la yegua será Brandon Roa. Las manganas a pie a cargo de Miguel Ángel González y las de a caballo a cargo de Francisco Aguilar. Ya vemos la labor del apretalamiento ahí en el cajón central, en el cajón del humilde. Ese rico y delicioso tequila, el tequila humilde. Últimando los detalles, todo parece estar listo. Puerta pide, puerta le dan, sale bien montado en los lomos de la pitaya. Agárrese, compadre, agárrese, porque me lo quiere tumbar. Pero bien pepenado, aguantándole todos los movimientos que le presenta. Hacia la izquierda, hacia la derecha, pero cuidando la verticalidad. Brandon Roa está así de esta manera, defendiendo los colores de rancho, el escapulario. Este equipo, Zacatecano. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Porque esto no se termina hasta que culmina, no finaliza. Hasta que se acaba, se va directamente a quitarle. Ahí el pretal. Pueden salir. El pretal perijero busca las crines. Y ahí, ahí consiguiendo el objetivo. Brandon Roa, rancho, el escapulario de Zacatecas. Ahí esa magia de la repetición, el momento cumbre en el que sale bien montado. Y vean nada más, ese poderío. Característica ya, bien reconocida. Bien vista, bien disfrutada por la afición charra. De las famosas, las famosas. Todo listo, inicia tiempo. Así nos vamos. Ahora de esta manera, mis estimados amigos y familia charra. Con la única suerte que se realiza con los pies a la tierra. Para los charros de rancho, el escapulario. De Zacatecas, el encargado Miguel Ángel González. A quien ya lo vemos allá en la distancia proximal de los cuatro metros. Y es que diario va a los bailes, pero ahora no se puede tomar una botella. ¡Ánimo, chona! ¡Ánimo, chona! Separándose ahí para la oportunidad. Ha acomodado el encargado, como ya se los platicaba. Miguel Ángel, Miguel Ángel González. Bien trabajado el equipo de Arreo, que va buscando de manera tripartita esa carrera, esa velocidad. Desafortunadamente, por ahí tiene algunas dificultades con esta yegua cerrila. Así es que nuevamente, a reprogramarse por este equipo Zacatecano. Rancho, el escapulario. Nuevamente, a preparar para trabajar de manera terciada, de manera escalonada. Y al unísono, ese buen movimiento, esa buena carrera. Esa velocidad. Así ya alistándose, sin perder la mirada, la distancia. Va buscando el manganeador, pero como que unos metros antes de llegar allá a la zona de la creencia, la yegua se apachurra y dice, yo no paso. Así es que nuevamente, nuevamente a posicionarse y ellos están utilizando el recurso de cambio de yegua cerrila. Puntación de la jineta, base 18, 8 adicionales, 2 de infracción por descomponerse, total 24 puntos. 24, muy buenos a la causa, llevándose esos 2 de infracción por descomponerse. No sé cuántos me podría llevar yo de infracción, si me descompongo muy seguido. Ya preparado, cálmate, fichecito. Bien posicionado. El encargado, nada más y nada menos que Miguel Ángel González. Rancho, el escapulario. Va pasando, franca la yegua. Se acomoda el hombre, le mide, le calcula. Con el clásico de clásicos, el tirón del ahorcado, busca la mangana. Sin embargo, no está cuajando ahí en el objetivo. En la búsqueda y cosecha de puntos para Rancho, el escapulario. Cero en su primera oportunidad, remate utilizado desde Bigotona. Bueno, pues ya alizándose y utilizando el cambio de Yegua Cerril, para irnos con la siguiente oportunidad a Miguel Ángel González. Rancho, el escapulario, donde vamos a tambor batiente, en esta suerte de las manganas por cada uno de los equipos. Ya vimos las primeras seis bien cuajadas, bien conseguidas por los potrillos RG2. Cuatro manganas también bien conseguidas por los charros de charrería, lo nuestro. Y la historia se sigue escribiendo en esta primera competencia por equipos. Esta octava edición del Torneo del Millón, donde las emociones, mis estimados amigos, las emociones se seguirán viviendo de aquí, eso yo se los prometo, de aquí hasta el próximo domingo. Así es que familia Charra, que nos acompañe en estas transmisiones, no se pueden perder ni un solo instante de estas competencias. Si está en el trabajo, si está en la escuela, si está en la oficina, o si está en la comodidad de su hogar, no olvide estar acompañándonos en esta transmisión. Posicionado. Ahí ya bien preparado, Miguel Ángel González, Rancho, el escapulario. Ya le echa la miradita, le mide, le calcula. Se acomoda, bien perfilado, manda la misiva. Y nanáis, nanáis. Así los detalles en esta oportunidad. Cero en su segunda oportunidad, arremate utilizado ya rodada. Venga, que sí se puede, viene por la del orgullo, viene por la del honor, ahí ya preparándose. Uno de los equipos, representante por Zacatecas, equipo zacatecano. Rancho, el escapulario. Todo parece estar ya casi listo. A buen punto, a buen modo, a buen puerto. Es así como precisamente, de manera terciada, va llevando ese movimiento los alrededores, de forma escalonada. El uno para el dos, el dos para el tres, el tres para el uno. Así se van conjugando, así se van acomodando. El hombre que calcula, que lleva, que va trabajando con esos movimientos, con la elegancia del floreo, se perfila, se enfila, se acomoda, manda la trampa. Ahí está consiguiendo el objetivo en la tercera y última oportunidad. La del orgullo, la del honor, Miguel Ángel González, Rancho, el escapulario de Zacatecas. Cronómetro en marcha, cambio de faena. Puntuación de la tercera oportunidad, remate de máscara, base de 10, 13 adicionales en el floreo. Tres más del tirón, para 26 puntos. El manganeador ahorra un minuto, adiciona un punto. Y nos vamos ahora al cambio, al cambio de suerte, mientras estamos disfrutando la magia de la repetición. Vámonos. Vámonos ahora a la suerte de las manganas, a caballo. Gracias, equipo de producción. Bueno, pues, por supuesto, también. Parte importante de nuestro equipo de producción, nuestro buen amigo Joel, que hoy es su cumpleaños, el comandante en jefe de los sistemas tecnología. Él se encarga de tener toda la información al momento. El que precisamente pone el link de las calificaciones y las va actualizando al momento. Muchas, muchas gracias. Está corriendo tiempo. Invaluable tu labor. Y muchas felicidades hoy en tu cumpleaños, mi estimado Joel. Pásatela. De maravilla. Y también invita a los tequilas. No seas codo. Vámonos con esa oportunidad. Ahí ya preparándose. Por los charros de rancho, el escapulario. El equipo zacatecano. Francisco Aguilar. Ahí echando la miradita, la yegua que se acerencia, la yegua que no quiere pasar. Así es que nuevamente a reprogramarse. Bueno, pues, nos pasamos ahí por unos minutos. Acaban de dar las doce. Sí, alcanzamos a dar la felicitación. Acaban de dar las doce de la noche. Entonces, alcanzamos a dar la felicitación. Que no se haga guaje, ¿verdad? Que invite el té de quila. Así es que no te hagas guaje, mi estimado Joel. Vámonos. Preparándose ahí con la oportunidad. Francisco Aguilar. Rancho el escapulario. Va bien llevado en ese momento. Va a buscar toda la fuerza. Viene por la reina. La mangana. Se acomoda. Calcula. Manda. Y nanáis, nanáis. ¿Vale? Cero, dos de infracción. Desplazarse para rematar. Remate utilizado es de máscara. Cero, dos de infracción. Bueno, pues ahí ya preparándose todo para la siguiente oportunidad. Francisco Aguilar. Por este equipo que nos acompaña de esa tierra de cantera y corazón de plata. Puros Zacatecas. Ahí ya preparándose. Utilizando el recurso de cambio de llego a Cerril. Le sacan a la tordilla para empezarle a apretalar en esa velocidad, en ese buen movimiento. Y échale blanquita. Ahí ya bien posicionado Francisco Aguilar. Que con la mirada va calculando el tranco y la buena velocidad. Que sus co-equiperos le van dando, le van apuntalando para la llego a Cerril. Pasa a la zona de las puertas grandes. Pasa a la zona de la carencia. El charro ya bien perfilado. Mide. Calcula. Se acomoda. Manda la trampa. Vuelve a repetir la misma dosis. Nanáis, nanáis. Nanáis. Ahí la magia de la repetición. El momento en el que... Cero en su segunda oportunidad. Remate utilizado. Es de espaldas a la yegua. Momento en el que encuentra precisamente el modo de rematar. Sin embargo, no cuajando a los dos cuartos delanteros. También, por supuesto, con esa enorme felicitación, hace unos días, nuestro juez y el encargado allí en el micrófono, Carlos Alberto López Cardona, de allá de Tierras Potosinas, también cumpliendo años. Enhorabuena y muchas felicidades. Mi estimado Calopcar. Todo listo para la siguiente oportunidad. A charros de Rancho El Escapulario. Y no se les olvide que en un ratito más, el día de hoy, el día de hoy estaremos arrancando en punto de las 11 de la mañana la transmisión, con las siguientes competencias en esta octava edición del Torneo del Millón. Preparado, posicionado, acomodado, a buscar el objetivo. Francisco Aguilar, tercera, última oportunidad. Va por la del orgullo, viene por la del honor. Arreadores, que van también trabajando de manera conjunta y al unísono. Ahí el charro, ya le echa la miradita, le mide. Le calcula, se perfila, se enfila. Mándala a misiva. Caray, nanay, nanay, así los detalles. Pero ese aplauso para el equipo zacatecano. Rancho El Escapulario. Gracias. Ahí la magia de la repetición, gracias a nuestro increíble y gran equipo de producción. momento, irnos al cambio de suerte, las puntuaciones las puede ver en momento allá en la pantalla. Pero nos vamos a los emocionantes pasos de la muerte porque también, también tocan pitallas. Hay que acordarnos de esa regla bien interesante. Pueden ser con dos alrededores, un alrededor o solito, solito, solito. Así es que adelante, mi estimado Miguel Ángel Soler. Bueno, efectivamente, ahí como se la quiera jugar el pasador o el equipo, como vean la puntuación, mis amigos, para poderla acrecentar. Bueno, pues ahí está la oportunidad de podérsela jugar en este paso de la muerte, normal, con dos alrededores, con uno o sin alrededores. Así es que, vámonos todo listo y preparado, lo vemos ahí, para poder salir bien escoltado por sus compañeros de equipo y darle el cerrojazo final a la participación del equipo de San Luis Potosí, Potrillos RG2. Bueno, pues ellos nos mandan al paso de la muerte, a este excelente pasador de nombre de Esteban. Inicia tiempo para que salga Diego del cajón. Esteban Laborín. Y bueno, pues en una puntuación, rebasando la barrera, de los 400 puntos. Cuando ya lo tenemos ahí preparado, vean ustedes, muy buen ejemplar que muestra, montando a pelo, picadito, poquito de agujas para poder realizar el paso de la muerte del caballo de la rienda a la yegua cerril. Y dando oportunidad para que salga, ahí trapán, apartarla, pero el aplauso, sí se lo lleva. Y bueno, pues así las cosas, vemos la repetición. Esta yegua por ahí andaba buscando un requisio para poder meterse a entrapresión, se sale de la suerte. Y así pasa cuando sucede, mis amigos, en esta oportunidad, así la participación de los amigos potrillos RG2 de San Luis Potosí. Vámonos ahora con el siguiente equipo, La Voz de Caporal del Sur. Gracias, señor Soler. Bueno, pues vámonos al paso de la muerte, al cierre de la competencia. Nuestro señor Jarrería López. El encargado al paso de la muerte, Jorge Loredo. Tiene ese tiempo para que salga la yegua. Así que a la mejor de las suertes, deciden que sea con dos arreadores. A ver qué es lo que ocurre, afinando ya los detalles, para que salga la yegua, la pitaya voladora en un paso de la muerte. Allá la yegua que sale a galope tendido, buscando el acomodo. Cuidado, cuidado con esas cuestiones. Ahora se empareja, busca la manera de volar, en los lomos de la cuaca le responde con peligro. Y esto no se termina hasta que logre desmontarse. Jorge Loredo de Charrería lo nuestro. Arreadorazo a la yegua, arreadorazo al pasador. Y también a los que se están durmiendo, para que despierten con el aplauso. Sí señor, Jorge Loredo de Charrería lo nuestro. Tan nuestro como la charrería. Así las acciones, así las cuestiones. Y en pantalla, la repetición. Ay amigo, mi Gabán. La adrenalina que se pasa en un paso de la muerte. Y bueno, mi Valde. La adrenalina se puso al rojo vivo. Vámonos al cierre. Viene el equipo Zacatecano. Los del escapulario ya ingresan para auxiliar dos equipos. Viene el tiempo. Al pasador de la muerte. Tomando precaución, entrando y saliendo. Con el caballo en la puerta de la soma de la yegua. Listo, el pasador de la muerte tenemos. A Esaú Cabral por los charros. Desde la escuadra. Listo. El charro, listo su caballo, listo los saldadores. Puntuación del paso de la muerte. Veinte puntos. Listo los corraleros, pues vámonos. La puerta corrediza. Da el espacio para que la yegua asome. Se emparejan carreras. Alarga en velocidad el charro. Trata de caer montado a los lobos de la yegua. Esa tranca su andar, pero en cuanto puede se acomoda. Cuando se acomoda, brinca, pero la yegua también sabe brincar. Agarra ese pelón. A la baraja. Cero del paso. Una batalla con fuerzas desiguales y las mañas de la yegua mandan. No aprobar el terreno porque queda de pie, pero de cualquier manera no es la intención del charro de bajarse en ese momento, así que nada se puede contabilizar como bueno. Así estamos cerrando, amigos nuestros. Gracias por acompañarnos en esta primer competencia. Recuerden que el día de mañana a las 11 de la mañana, Ramón, tenemos hoy a las 11 de la mañana tenemos el inicio del segundo día de actividades. Puntuaciones finales. Puntuaciones finales. Puntuaciones finales. Puntuaciones finales. Gracias por acompañarnos en esta su casa. Lienzo Charro Rancho El Pitayo, el mejor lienzo charro de México. Nos vemos en un ratito. Gracias.